Hola a todos, bienvenidos a otro video de Crypto Basics. En este video, vamos a aprender cómo cambiar la contraseña en su aplicación de cartera Rapids. Así que, sin perder mucho tiempo, vamos a sumergirnos en el video. En primer lugar, abre la aplicación del monedero de Rapids y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Después de haber iniciado sesión en su monedero, desde la página principal del monedero, pulse en la configuración o en el botón de engranaje en la esquina inferior derecha. En el menú de configuración, pulse en cambiar contraseña. Introduzca la nueva contraseña que desea establecer para su cuenta y pulse el botón establecer contraseña. Repita la contraseña una vez más y pulse en confirmar contraseña. Poco después de hacer eso, usted será capaz de cambiar su contraseña de inicio de sesión para Rapids cartera. Así es como se hace fácilmente. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. ¡Gracias! 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 Gracias.